En el mundo de pruebas, ¿qué dices? ¿Se acuerdan de...? ¡Epa! ¡Ay, esto no lo grabé! ¡Ah! Buenas, parta 117 en Algona. ¡Buenas, Black! ¡No, se crashe el juego! ¡No me hagas eso! ¡No! Bienvenido a mi Black. ¡Mi Gaspercillo! ¡Hoy, compad! Muchas gracias por esos 10 megabitazos. Muchas gracias. Cada vez más arriba. ¡No manches! Llegaste, me diste 10 bits y me rompiste el juego, loco. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ya abrió! Ok. Ok, ya está, ya está, ya está. Muchas gracias, mi Black. Y bienvenidos a los que van llegando, por cierto. Papu, papu, papu. Ya recuperaré eso de... Del bot de OBS. Ok, pues. Vamos a continuar. Ok. Un breve resumen. Ok, pauso. Un breve resumen. Ella se llama Ana, es la waifu del juego, se nos está muriendo. Esto lo hago para YouTube porque, pues... ¡Míralo! Eh, eh, pa... ¿Podré volverlo a romper, Sparta 117a? Dice que se me rompe el juego otra vez. ¡No! Fíjate que no probé con alertas. Por cierto, muchas gracias por los 10 bits de nuevo. Hola, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Te estás muriendo. No probé con alertas, eh. Probé que con juego y con todo, pues nunca probé con alertas. Así que veremos qué tal. Muchas gracias, Black, por otros 10 megavitazos. Y a ver. Entonces. Estamos por aquí. Nos encontramos a Ana tirada. Muertísima. ¡Epa! ¡Bueno! ¡Bueno, Black! ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Dios! Muchas gracias. Ahora son 100. ¡Ala! ¡Santa cachucha! Muchas, muchas... Ana. Ana, agradece a Black, Ana. Ana, agradece. Está muertísima. Ah, me tengo que poner filtro. Ahí está. ¡Oh, manches! Muchas gracias por los 100. ¡Oh, 100 megavitazos! Muchas, thank you. Esto está cerrado. Muchas, muchas gracias, mi Black. No manches. Te pasaste de rosca. Muchas gracias. Eh, nos quedamos por aquí entonces. Tenemos que buscar la forma de sacarla. Y nos metieron en esta zona. Donde hay mucho hongo. Ah, y de este lado, de hecho, hay una cabina. O no, una cabina, no. Hay una botequín de estos o algo así. Y me da... Me da esas cosas que son para... Para crear balas y así. Por entonces. Que me estoy enrollando mucho. En el directo anterior, que no lo voy a mostrar en YouTube. No lo mostraré porque va horrible. La grabación va fatal. Va a tirones asquerosos. De igual forma, el directo va horrible. Lo pude arreglar para este. Ya va bien. Debería de verse bien. De igual forma, la grabación. Ojalá se vea bien. Eh... Así que eso. Para los de YouTube estarán un directo desfasados. Pero, pues, no se perdieron de mucho, sinceramente. Simplemente descubrí el juego y estuvimos un rato de chill. Black, sí, sí, sí. Black se dejó el aguinaldo. Muchas gracias, pa. A ver, vamos a ver... Eh... Ah, no, espérate. No tengo que activarlo porque... Este juego es de sigilo, ¿se acuerdan? Ey, hola, Lucas. Ya te dejé mi aguinaldo, esparta 117 clowns. Me lo transferiste. Eh, bicho. Sigilo. Sigilo. A ver, lo voy a apagar. No, no lo voy a apagar. Eh... Muchas gracias. No manches, ya... En este rato ya lleva 100 y garra. Muchas gracias por esos bits. Muchas, muchas gracias. Y a ver... Eh... Sigilo. Sigilo, eh. Está tonto, no me ve. ¿Qué tal? Ah, no está tonto. Pégale. Oh, no aguantan un ñangazo. Ay, no se aguantan, espérate. Uh. Esa puntería, papá. Esa puntería, papá. Eh... No tengo muchas balas. Ay, Dios. Uh, ¿cuántos son? A puño limpio me los echo, eh. Hace lo miedo. Toma. Toma. Boom. Boom, perro. Boom. ¿Quién ocupa balas? Uh. ¿Quién ocupa balas, perro? Boom. Tu casa. Tú también. Boom. A tu casa. Ven aquí. Boom. Boom. Uh. Boom. 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 Ja, 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 ja. Eh, es que no tengo balas. Y no puedo craftear, eh. Con permiso. Gracias. ¿Puedo agarrar esto? Sí puedo agarrar esto. No lo puedo agarrar. Tengo una línea de noticia. ¿Qué pasa? Al fin encontré una carrera en la universidad que realmente me gusta. Empieza a... Nice. Enhorabuena, mi estimada. Esto lo puedo agarrar. ¿Habrá algún banco de trabajo por aquí? Porque si hay algún banco de trabajo puedo craftearme balas, eh. Que sería lo ideal. Púlsate para cambiar el filtro. Aguántame. Aguántame, aquí tengo un visitante. A ver. El filtro no hace falta, parece ser. Ay, wey. Acuérdate. Ahí viene el otro tonto. ¿Qué pasa, crack? Ay, no tengo balas. Acuérdate. ¡Párate! 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 Vale. Tu casa. Es que, pues, ¿qué más puedo hacer? No tengo balas. No me queda más que... ¡Perro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me muero? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, me morí. Ah, el filtro, es verdad. No me lo pude. Es cierto. Bueno, no pasa nada. Mientras no me... No sé dónde me va a dejar. Supongo que desde el inicio. ¿Qué alerta vas a poner para los 69 bits? Eh, sinceramente no tengo pensado... No, desde aquí. No tengo pensado mucho. Muchas alertas. Ah, cuál. Ahora me apareció eso. Pero tengo un Word ya con algunas cuantas pensadas. Ya se las pasé a Kailicia, que es la que ella hace los dibujos y todo. Y yo haré las animaciones. A ver. Permiso. Aquí dice que está roto. Voy a romper así. ¡Ja! Uh, aquí hay muchas cosas. A ver. ¿Qué hay algo? Simón. Libro. Tabulación. Nota nueva. Nota empapada. ¿En qué estaban... ¿En qué pensaban cuando decidieron hacer todo esa...? En... Hay que desecharlo como es debido. Esos puntos... Vaya, son súper agresivos aquí. Esos mugrosos matones... De eliminación repartiéndose los fondos con los que lo... Con los generales mientras nosotros tenemos que quedarnos con porquería de hace décadas. De hace décadas. A que educar en Perú mejora. Además... Ok, prácticamente nada que me importe. Es parte de la historia. Yo vengo aquí a matar. Te doy un consejo. A ver. A ver, viene. A ver, consejo. ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Tendrá balas! ¡Tendrá balas! ¿Otra vez pasar desde aquí? ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar rápido. No, pues ya que me queda. Eh... Permiso. Buenas noches. Buenas. Noches. Gracias. Eh... 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 RPP. Este lado estaban los otros. Pero puedo pasar aquí, ¿no? A ver. A ver, voy a revisar mi librito. No voy a hacer que tengo otras cosas que hacer. No, sí, sí es aquí. Encuentra a Ana, Simón. Eso ya. Menos mal que Ana está viva. Tengo que sacarla de aquí lo antes posible. Estuvo respirando el aire contaminado del búnker durante el tiempo que estuvo inconsciente tras su caída. Pues sí, carnal. Yo también la quiero rescatar, pero... ¿Qué no ves? ¿Qué tengo que hacer? Son varios. ¡Uh! Ya se guardó. Gracias. Ah, espérate. Ya puedo disparar, ¿no? Mórete. También. ¡Oh! Espérate. Eh. ¿Y ese bukake? ¡Quítase! ¡Uh! A ver, aquí perros. ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Uy! ¡Ah, espérate! Tengo un molotov, ¿no? Tengo un molotov. A ver, tengo que escaparme tantito. Vengan aquí, amigos. ¡Oh! ¡Let's go! Ok, por aquí no puedo meterme. Eh, eh, eh. ¡Eh! ¿Me va a matar? No, ok. ¿Y si dejo que me ataquen así todos estos y este? ¡Ah, el filtro! Ok, no sé cuántos filtros tengo, la verdad. ¡Bien! Ok, estamos bien. Hola. A ver. Cuando empiezan... Cuando empiezan a toser... Se pone recién filtro. ¡Ah, ok! Recién empieza a ser... Es cuando tengo que ponerme el filtro, pues. Y así rinde más, supondría yo. Oye, pero de aquí vengo. Ah, espérate. Ok. Y ahí que activo las puertas que estaban de estas, ¿no? ¡Uh! ¡Gracias! Poco de luz. ¡Ay, güey! ¿Tú qué? ¡Ah, no tengo balas! ¡Hora! 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 ¡Honguito pa'l nene! No tengo balas tampoco aquí. Oye, pues que ya no tengo nada. Pues que... ¿Qué hago? Simplemente me agarra golpes y ya está. ¡Póngase bien, hombre! ¡Haz, jorube! Y nada. Y ya puedo abrir aquí, ¿no? No. Todavía no. ¡No, no, no! Que no puedo abrir. Ok. Eh, filtro. ¡Oh, fuck! Se me olvida el truco. ¡Ah, tengo que activar esto primero! ¡Gírele! ¡Gírele! ¡Salve a su waifu! ¡Uh! ¡Llegaron! ¡Eh, crack! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ya está! Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Dónde es este lugar? No sé, pero había un chorro de hongos. No olvides quitarte la máscara de gas. Eh, es geno. Limón. Y puede que los lugareños pusieran esa cabeceta aquí para señalarlo. Gracias, amor mío. ¡Vale, bien! Ya me dice amor, let's go. Artyom, ¿la levantamos? Ni hablar. ¿Puedo? Hoy ganamos, amigos. Hoy hemos ganado. Solo debo descansar un poco antes. Carnal, respiraste toxicidad. No manches. Estoy estuviado pensando que su querida hija está herida o algo. A ver, a ver. ¿Puedo irme yo? No, no puedo irme yo. Tengo que quedarme aquí a escuchar todo. ¡Boom! 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 Ahora quiero que la traiga aquí, aunque se recita. Es hora de hacer entrar en Ramón a esa caprichosa. Este pan tampoco ayuda. ¡Oh! Nueva misión. Apareció el logo. ¡Vamos! Ya me puedo sacar la cara de aquí. Permiso. A ver, ¿qué nos dicen? Eh, citación del coronel. Por suerte no está bien. Sí. Inalorgo de gas y demás. Pero en Moscú eso no era nada del otro mundo. Tendré que volver con el coronel para hablar de nuestros planes. ¿Crees que ya debería estar en la aurora? Ok, vamos. Vamos entonces. Eh, mi brújula. ¿Cómo la puedo ver? Me tapan los suplitos. Ahí está. A ver, entonces. Tiro para allá, ¿no? Para acá. Vamos. Nada más tengo que correr porque no tengo balas. Ah, espérate. ¿Puedo pasar con el viejo? Con el mecánico. Creo que era para acá. Aguanten. Creo que para acá era el viejo, no el mecánico. Y ahí puedo hacerme balas. Era en su maquinota gigante. ¿Dónde está? ¿Estás jugando en difícil? No. No, estoy jugando en normal. Era para acá, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está la máquina. Estoy jugando en normal. ¿Me siguen? Sí, me siguen. Que hay muertos de esos. Pero no pasa nada. No hay una forma de llegar más rápido. Tengo que pasar por aquí sí o sí. ¡Oh! No puedo correr. ¡Ah! No puedo correr. ¡Corre! Ahí está. Cerca de donde estaba, sabía una casa. ¿En serio? No, pues no sabía. Son tontísimos los monos estos. No sabía. Solo sé que para acá arriba... ¿Qué? ¿Nada para acá arriba? Pero para allá. Ahí, güey. A ver, permiso, señor. Con permiso. Permiso, hombre. ¡Oh! ¿What? ¿Qué hace uno yo ahí? Ok, una casa, me dicen. Una casa. Voy a verla si está en el mapita que tengo yo. Y si no, pues la busco de vista. Ya está. A ver. Una casa. Supongo que es la güeya verde que me marcaba aquí. A ver, déjenme ver. Miren, es que hay ahí una... Es la cosa verde que es donde está el señor mecánico. ¿De para allá enfrente? ¿Me dices para allá enfrente o por dónde? Porque esa es la base. Una casa. Una casa, una casa, una casa. ¿Esto? ¿Esto es una casa? Aquí puedo hacer algo. A ver. ¿Horás? ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Ok. ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Alta arma! ¿Qué onda? Eh... Pues me la pongo, ¿no? ¡Uh! Pues me voy a llevar... Porque supongo que la escopeta one shotea las cosas, ¿no? Las chidas. O sea, me voy a llevar esto, el silenciador de la pistola. Y vamos a... Hacer balas. Sácale los módulos. Sí, sí, sí. Le saqué los módulos a... A la pistola. ¿O te refieres a la escopeta? A ver. Pero antes de... Balas para este. Sí, sí o sí voy a... Voy a ocupar. ¡Ay, güey! Pero... ¡Uh! Se me van a acabar todas las que tengo. Estas son para escopeta, pero... Se me van a acabar... ¡Oh! Son 30. 30 balas. Son 30 de estos. Y 10 de lo otro. Pero claro. Me voy a quedar sin. A ver. A ver. A ver, me dice aquí... Luca. Que le quite el editamiento. Se la quito. ¿Qué? ¿Entonces esto qué? ¿Es mejor tener esta con el editamiento que le acabo de quitar? Puedo ver, de hecho. A ver. Puedo ver... Todo esto. Daño. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de daño. Esto. A ver, lo puedo agarrar con otro. A ver. Esta es la nueva, ¿no? Uh, está muy sucia. Uy. Uh. Bueno, claro. Es que es una escopeta. No te digo nada, pero perdiste un módulo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tengo espacio en la mochila o qué? Tengo este. Este es el que venía con ese. Este es el silenciador, ¿no? Ah, no. Este es el normal. Este es el doble que venía. Se lo puedo poner. Y a este... No, sí, sí. Está igual. Está igual, vato. No sé por qué dices que perdió un módulo. Yo lo veo igual. A ver. Limpiamos esto. Esta es la mira. Es la mira que tenía en el otro. Pero, a ver. Yo lo quito, por ejemplo. Esto. Y a este le coloco. Ah, bueno. Claro. No se puede. Pues lo voy a dejar así. Me voy a llevar a este en lugar de la pistolita. Yo creo. Es que no sé. No hubo... ¿Cuánto cuesta hacerme las balas de escopeta? 16 y 6. No está tan caro. Me hago 6. Y esto igual me hago 6. Y cuesta más baratillo. Y la pistola realmente no está tan mala. Voy a dejar la escopeta, pero le voy a quitar. ¡No! Me hice... Me hice balas de escopeta. Ay, güey. Bueno, me la voy a llevar. Ya, nada más porque me hice esto. Nada más porque me hice las balas. A ver. Entonces, la pistola la dejo. Me llevo a este carnalo. Y me hago balas de este brother. Creo que así me alcanza todavía. No, no me alcanza. Uy. Pues. Pues tengo que encontrar la forma de... De sacar materiales para eso. A ver. Pues ni modo. Escopeta. Boom. Tendré que sobrevivir a escopetazos. No tengo más. O puedo hacer... Espérate. No, si puedo. Sobreviviré. Esta no es. Esta es. ¿What? No. No, ya valió. No, ya valió. Ahora sí ya perdí el... Ya perdí el módulo. Espérate. ¿Verdad? Ya perdí el módulo. ¿Dónde está? Ah, no. Aquí está. Ok. Ok, esto se lo pongo a este. Y este me hago balas para pistola. Y así ya tengo que hacer un poquito de cada. Ok, a ver. Recarga, pelotudo. Y nos vamos. Ok, vámonos. ¿A dónde queda la nave? Para allá. Mucho bicho. ¿Tengo botiquín? No, no tengo botiquín. Si tienes suerte, no. Lo de perder un módulo. ¡Ay, güey! Ahí están los bichos estos. ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¿Puedes correr más lento, por favor? Brinca. Ok, vamos a la siguiente misión. ¡Epa! ¡Epa! ¿Me siguen? Buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Ya no. Ahí sigue la señora. Buenas, Rigoberto. Echamos un cable. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Señora, ¿está usted loca o qué? ¿Quiere irse de aquí? No manches, señora, que desde aquí está más segura aquí que afuera. Chala, niña. A ver, todos vamos con el capitán. Buenas tardes, Tapicán. ¿Cómo andamos, señor? ¡Ah, es el mecánico! ¡Míralo! 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 ¿Qué onda, pa? Sí, sí. No escucho nada. ¿Qué pasa, po? ¿Tengo la máscara o algo así? Me siento. Ok, pues, continuamos. Hubo un problemita. Tuve que volver a poner a grabar esto otra vez, pero no pasa nada. Ojalá. Y vaya todo bien. Ojalá. Sigamos con el metro. A ver, entonces, ¿vamos a dejar a la señora o no? Demonios de la electricidad. Ay, güey. Ya fue. Carnal, ¿sabes? Mis únicas opciones que tengo es una pistola que le acabo de hacer unas balas y una escopeta que me acabo de encontrar tirada en una casa. Esas son mis opciones. Contra monstruos de electricidad yo lo veo un poquito difícil, ¿eh? ...de los últimos acontecimientos en la terminal. Seguro que te has confabulado con Ana y Esteban. Ellas me importan tanto como vosotras. No sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos. Habrá que sobrevivir, guarda. Oh, señor, pues. Ah, me se me hace. Me se me hace que ya fue. No es por nada, pero... Algo me dice que ya valieron esa señora. Esa niña. A ver. Misión. La terminal. Espérate, ¿dónde estaba para empezar esa cosa? ¡Jala, mecha! ¿A poco quieren que vaya ahí a pata? ¡Ey! ¿Quieren que vaya ahí a pata, señor? ¿Quieren que vaya a pata? ¿Está loco? ¿Está hasta el quinto chorizo? ¿Está cruzando todo el mapa? ¿Qué onda? Es una anomalía. Si no te acercas demasiado, no te harán daño. Perfecto. Ok, entonces... A los de electricidad no me acerco. La terminal. Tenemos un plan. Robarles al remolcador a unos comerciantes e infiltrarnos en el poblado del puente para poder bajarlo y cruzar el río. Parece algo enrevesado. Algo un poquito muy enrevesado. Mientras tanto, el equipo de la Aurora sigue aumentando primero... Sigue aumentando. Coma. No se lea. Primero Crest. Ahora Katia y su hija. Sí, ¿cuántos más? Mejor, sin embargo. El problema... Ha mejorado. Simón, pues estamos en un mendigo de carcacha de dos... De dos vagones. No manches. Ahora tengo que ir a terminar el Crest con... Simón. Bueno, pues vamos. Vamos entonces. Tenemos un largo camino que recorrer. Tengo la pata quebrada. Yo voy solo, no se preocupen. Sobrecio, ¿por qué? Porque tengo que ir para allá solo, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Artyon. Gracias, señora. Pero no me mire con desprecio, por favor, de lado. No ha sido nada. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Quién me acompaña? ¿Y la niña? Sí, niña. Adiós. Ay, tengo que encontrarle el oso de peluche, por dios. Tú me hagas eso. Mira, niña. Mira, niña. Voy a buscar tu oso. Pero donde esté cerca de unas güeyas esas de electricidad. Tu oso, vete despidiendo de él, ¿eh? Ah, bueno. Entonces es un eléctrico. Pues no trago otra vez. Pues mira, niña. Ni modo. Hasta luego, niña. ¿Qué onda, nos vamos o qué? Aún no te he dado las gracias, como es debido, por salvarme en ese estúpido sótano. Bueno, ni siquiera me asusté al caer. Porque sabía que vendrías y me salvarías, pese a todo. Gracias, amor mío. Ahora vete. Gracias, amor mío. Ahora vete, te dice. Y no te metas el lío. Si quieres, me puedes acompañar, ¿eh? Digo. Voy yo solo. A cruzar todo. Y me da... Está bien, ¿eh? Está bien. Se nota el amor, ¿eh? Hasta luego. Se nota el amor que me tiene. Tiene un puesto de observación montado en un vagón cerca del puente. Pide un informe de situación antes de dirigirte ahí. ¿En serio? ¡Uh! Que me los hurta, dice. No te olvides de guardar el progreso del juego. Gracias. Que me hurte a los que estén ahí, dice. Que le quite sus balas, dice. Hola, señor. Una cosa más. He oído el sonido de una guitarra que procedía de esa torre. Suena bien, pero el que la toca... Qué horror, por Dios. Sé que es peligroso y eso, pero... Si se presenta la oportunidad, salva el instrumento. ¿Qué hacen convirtiendo la frecuencia principal en una tertulia radiofónica? Para sprintar más, mantén hache y enfunda el arma. Ah, coronel, señor. Ya habíamos terminado. Soy demasiado bueno. Bien, sigan con lo suyo. Cambio y corto. Mira, 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 mira. Hay gente. ¿La ven? A ver, voy a usar la escopeta. Para algo gasté recursos en hacer las balas estas. Cuidado, podría ir a buscar el peluche. Sí, sí, sí. Yo supongo. Tienen a un aldeano. Se nos va a unir. Vamos. Como en Kirby. Ahí está la gente. Peekaboo. ¿Cómo le hago? Son dos. Ahí no hay arriba vigilando. Hay dos arriba vigilando. No voy a ir por el peluche, ¿eh? Si lo veo, qué bien. Pero no me voy a acercar. Seguro son esos bichos eléctricos. Bueno, ya veremos. A ver, aquí. ¿Viene por abajo? ¿No vienen? Perfecto, no vienen. A ver, arma. ¿Y esta arma? ¿Y esta arma? Ay, papá. Para el nene. Pues voy a dejar la pistola aquí. ¿Qué armas tengo? Tengo la escopeta. Tengo esta, la del airsoft. Pero claro, no la quiero dejar. ¿Quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más? Igual me los hurto. Ay, güey, ya no quiero esto. ¿Qué es esto? ¿Qué me quiero esto? Por aquí había otro, ¿no? Míralo. Esto es para mí. Es la misma cosa, creo. Adriano, no se preocupe usted. Ahorita lo rescato. Había otro. A ver. Buenas. 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 Buenas tardes. ¿Hay alguien? No. Eh. Nice. Aquí hay algo. Oh. A ver, aquí va a haber gente. Buenas tardes. Oh, están arriba. Pero van a estar esperando, me supongo. Todavía falta. Uy, no. A ver. Recursos por aquí. Alguien. Una radio. Eh, la guitarra. Guitarra. Es mía. Es la guitarra de Lolo. ¿Y que me la guardo? ¿Cómo? ¿Puedo pegar con ella? Ah, me la guardé. ¿No la tengo aquí? No, no la tengo aquí. Chale. Me hubiera gustado pegar con ella, la verdad. Eh. ¿Qué estamos haciendo ahora? Matar bandidos. Estoy en una misión de rescate, aparentemente. No sé en qué me metí yo. Oye, ¿ya está? ¿Fueron todos? ¿Puedo hacer tirolesa? Pensaba que los tromazos eran de mi colonia. Eh. Ya está, en verdad. Ya es todo. Puta, pensaba que iba a haber más. Más ñangas. ¡Uy! ¡Ah! A ver, ¿de dónde me lleva? Pensaba que iba a haber más gente. Eran como cinco carnales, nada más. Mantén. ¿De dónde me van a poner? Ok, desde aquí. Entonces me agarró la guitarra. No, sí, ya la agarré. Aquí estaba. Ok, vámonos. Vámonos de aquí. Ok. Misión uno. Terminada. Hemos rescatado la guitarra. El oso. Dudo bastante que lo vaya a rescatar. Eh. Nada. Mira, esto me la voy a llevar porque es parte de una pistola. ¿Verdad? Ah, eh. Apareció algo ya. ¿Vieron? Apareció algo. Eso significa lo que me dijo Lucas. ¿Verdad? O Luca. Eso es lo que me dijo el vato. Que no puedo tener más de tres de estos, creo. ¿Cuántas botas se perdió en este juego? No se habla de botas. No, no. Mira, porque todo esto ya lo tengo repetido. Son como las cartas del Pokémon. Ya están repetidas. Voy a ver si me dejé algo. Me dejé esto. No se habla del botas. A ver, entonces. Vamos a rescatar al aldeano. Y señor, unas a nosotros. Le vamos a dar chocolatito caliente. Batileche y galleta. Te daré batileche. Gracias. Gracias. Ah. Estos diablos me han cogido de camino a la casa del pez. Ah, eres uno de esos. Me había impuesto una penitencia y... Bueno, estaba a medio camino. Y estos me han cogido. Ah. Veo que eres uno de los herejes. Pero te lo contaré. Todavía me dice hereje. Todavía me dice hereje. Este islote hay un escondite con un aparato. Un aparato. Nosotros no podemos usarlo. Es pecado. Ay, Dios. Tengo que descansar un poco antes de volver. Señor, usted sabe que en ese lugar del pez donde usted dice... Están todos muertos, ¿verdad? Usted sabe. Y fui yo, además. Batiqué. Batiqué. La batileche. Pum. Muerto. A ver. Una caseta dijo, ¿no? Una casita o algo así. Ya más se me olvidó. Me lo acabo de decir. A ver, no tengo marcado de casualidad. Sí, sí, lo tengo marcado. Es para allá. Pero tengo que cruzar. Un bote... No, no tiene bote. Hay cucarachotas, pero no. Es plomazo y para el río. Señor. Pum. Podre. Espérate, podre. Porque me dijo el lugar que no se va a venir a mí. ¿Puedo darle? ¿Puedo darle? ¡Oh! ¡Tú! ¡Mira! ¡Luteable! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, ok. Vamos entonces. ¡Ay! ¡Está marcado el osito! Espérate. Está marcado el osito abajo a la derecha. ¿Lo ven? Uy, está hasta allá. Hola, mecho. Ok, vámonos. No me voy a llevar la pistola. ¿O sí me la llevo? Es que claro, no quiero dejar esta arma. Porque me la dieron. Me la dieron los compatriotas. Pero pues eso. ¡Míralo! Y la cuaco... ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡No manches! ¡Uf! Por poco. Muchas gracias a cuaco por la resub. Muchas thank yous y... Ese bu... ¡Uh! ¡Demonio! Ese bu bastante merecido porque me sacaste un pedo. Pensaba que iba a evolucionar el Juancho ese. Si evolucionaba, tenía que regalarlo a su bio. Muchas gracias a cuaco por la resub. ¡Cuatro meses ya! Ok. Tengo que vigilar... Tengo que reunirme con ese brother. ¿Me viene a atacar? Pues parece que sí me ataca. Pero es como que muy lento, ¿no? ¿Le puedo meter un escopetazo cuando baje? Espérate. Espérate, espérate. ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! ¡No! ¿Cuál es el plan de hoy? Estamos jugando tranquilos aquí al Metro Exodus. El directo interior estuve jugándolo. Lo inicié. Por aquí tiene que haber algo. Lo inicié. Y la verdad es que está bastante... Está bastante padre el juego este. Buenas tardes. No me espantes. ¡No me espantes! ¡No me espantes así, hombre! ¡No me has visto, ¿eh? Los otros tampoco. Ahora casi soy parte del paisaje. A ver, vamos a ver qué dice el brother este. Deja que te ponga al día. A ver, a ver. Ojo. Nice. ¿La gasolinera? ¿Eso de allá? Es una pipa, ¿no? Ok. ¿Cuál edificio, crack? ¿Cuál edificio, crack? Este de aquí. Tres veces le he pedido permiso al coronel para entrar, pero no hay manera. Lo entiendo. Pero siempre hemos protegido a la gente corriente de canallas como esos. Así que me cuesta quedarme de brazos cruzados. Pero bueno. No eres prota, amigo, ¿eh? Si vas te mueres. Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. ¡Uh! ¡Gingues! Pues igual y voy para allá, ¿eh? Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Eh. Tú decides cuándo moverte. Pero ¿será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad? Como quieras. Ok. Ya me dio una pista, entonces. Sale, pues. Mi estimado duque. ¿Puedo aventarme de una vez? ¡Ay! Güey. Mira, mira todas las... De estas... Todas las misiones secundarias. Ok. Tenemos, entonces. La caseta. Que me dijo el fanático este. Que terminé matando. Porque, pues. Tan mal de la cabeza todos ellos. Eh. Luego tengo para acá. Los francotiradores. Que tengo que atacar de noche. De este lado tengo. Una caseta donde hay bandidos. Según me dijo. Y de este lado de frente está la gasolinera. Ok. A ver, a ver. ¿Qué me han dicho? Se murió un bato y no fue esparta. No fue mi culpa, eh. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinan de los furros? Sinceramente no tengo ninguna opinión de eso. O sea. Fuera de todos los memes y bromas que luego decimos y así. Yo no tengo nada en contra de ellos. Simplemente se me hace gracioso algunos furros que se ponen sus furrones. Eso sí me da risa. Se ven muy raros. A ver, vamos a la gasolinera primero. Vamos a la gasolinera. Luteamos un poco. Luego vamos a esta zona. A ver si puedo. Y después hacemos de noche y vamos con los francotiradores. Humanimales. Ahí es los furros. Los furros. Por cierto, Cuaco. Por cierto, Cuaco. No sé si sigas por aquí, pero carnal. Inició un poquito más temprano hoy. Inició un poquito más temprano hoy. Y fíjate, te nombré diciendo que... Que igual y la gente con horario, como tú. Que está un poco más en la noche. Pues no iba a poder ver esto. Pero mira, me callaste. ¡Hombre! ¿Usted qué va a saber, hombre? ¡Ay! Me desvié. Espérate. Me desvié. Es para acá. ¿Usted qué va a saber de mí, hombre? Si yo soy prota ese... Se va a hacer de noche. Se va a hacer de noche. Entonces me voy a los francos. Mejor. Vamos con los francotiradores. Acuérdate de poner el opening cuando llegues. Voy a poner el opening de Dragon Ball. ¡Eh! Hablando de Dragon Ball. No manches. No sabía que duraba un montón. O sea, no me acordaba. Que duraba un montón, un montón la pelea contra Freezer. Hasta el episodio 95. Fue cuando ya se convirtió en Super Saiyajin el Goku este. No manches. Tarda un montón. Yo lo hacía más rápido. Como en el episodio... Como en el episodio... En el episodio 50 y algo, creo. Ya estaban en Namek. En Namek UCI. Y yo estaba pensando... Ah, entonces ya la pelea con Freezer y todo va a ser... Va a ser rápida. Y va a acabarse esto rápido. No manches. 45 episodios después. Apenas de Super Saiyajin el de este. No me acordaba que fuera así. Y ahorita ando viendo. Llegué hasta... Sí, en tiempo real son 5 minutos la pelea. Que eso es... Eso es lo peor. Que dura 5 minutos. Por cierto, Strom. Suerte. Éxito en la clase. Éxito. Supongo que ya no estás por aquí. Pero éxito. A ver, vamos con los francos. Es para allá. Vamos. Y luego. Ando. Ando todavía viendo un poquillo. Ahorita dejé de verlo. Vamos para abajo. Dejé de verlo para... Ah, bueno. Ah, bueno. Mi personaje no aguanta caer. Esa altura. Está bien. De esa altura yo me tiré en la prepa. No manches. Por ir por un balón. De esa altura fácil. No puede ser. A ver, vámonos. No sé qué... Qué bichos hayan en la oscuridad, eh. Igual debo ir con precaución. Voy a llevarme la escopeta por si acaso. Ah. Ah, bueno. Si no me acerco, no me hace nada. Ese sonido... Son... La anomalía. Sí, sí, sí. Ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Ah, bueno, claro. ¿Y cómo rayos llego a los francotiradores? Tengo que pasar por agua. Y no tengo barco. Me dijeron que hay barco, sí. Pero más enfrente. Uy, pues entonces... Entonces, para ir más cómodo, hagamos de día. Para ir más cómodo, voy a hacer de día. Y voy... A donde enfrente. Ya está. Pensaba que podía ir con los francotiradores ahorita. Ah, sí. Y entonces... Eh... Con lo de Dragon Ball. En el episodio 108... En el 107, 108, no sé cuál sea. O sea, no me lo sé el número exacto. Pero ponen algo que Vegeta se pelea con el Gohan. Pero es algo que nunca pasó realmente en el manga. Entonces yo me saqué de onda. Porque vi el episodio, se pelearon. Y en el que sigue estaban tranquilos. Estaban como si nada. Y hasta Vegeta se hizo bueno. Les dijo ahí... A estos vatos les dijo... Ah, es que el Kakaroto quiere hacer esto y esto y esto. Y el Gohan de... Eh, se siente lo que dice señor Vegeta. Y yo... ¿Qué onda? ¿Son amigos ahora? En el episodio anterior... Vegeta literalmente voló y se fue. No sé. Muy raro. Supongo que fue lo que me encontré en comentarios. Que decían de... No, es que eso nunca pasó en el manga. Y nada más lo añadieron para alargar el episodio. Y yo... Ah, bueno. Pues relleno. Y aparentemente... La saga de Garlic Jr. Que es en la que estoy ahorita... También es relleno. Así que no sé si saltármela. No sé si saltarme esa saga. Ok. Entonces vamos hacia la... La de este lado. ¿Te gustan los furros o eres normal? Normal. Gracias. Me gusta ser normal. Gracias. Ok. Vamos para allá. Ay, están chiquitos los bichos esos. Están chiquillos. Ay, güey. Pero son bravos los mugrosos. A ver, buenas tardes. ¿Qué es la gasolinera? Bandido. Oh, ahí hay gente. Ojo. De vuelta a dejar el botón. Ay, güey. Ah, pensaba que era malo. Es mi compa. Ah, no es mi compa. Uh. No es mi compa. Oh, shit. Vamos a la puntería. Oh, ya te metí. Uh. Se lo robó. Y sí rusheó con la escopeta. Uh. Boom. Pensaba que era mi compa, la verdad. Escavara, pipipa, piripipop. ¿Dónde está el cuerpo? Quiero lutearlo. Ey. Boom. Claro. Oye, ¿cuánto? Mónete ya. Boom. Eh, eh, eh. Uy, no quería esto. Oh. ¿Este qué? No, con este no me estoy peleando. Espérate. Uh-huh. Míralo. Sígilo. Bueno, tú ganas, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Te vas a rendir así? ¿Dónde subo? ¿Lo puedo reclutar? Espérate, ¿lo puedo reclutar? No lo puedo reclutar No lo puedo reclutar, no ¡Mira luz! ¿Cómo ansiasi? ¿Cómo ansielo? ¿Cómo ansielo? Eso, eso Ah, espérate, ¿qué? El vato tenía tenis Déjalo nomás que te pueden dar un regalo en el futuro Ah, entonces lo voy a salvar Lo voy a salvar Me da igual si pierdo bastante avance, lo voy a salvar Quiero un regalo Quiero un regalo, voy a dejar ese vivo Y lo voy a defender de los bichos esos Entonces Ah, ya se rindió, ¿verdad? Ok Entonces voy Y lo ayudo Oye Ahora sí, ¿dónde están los bichos? Ahí están Venga, suban, 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 mijos Suban, suban Súmalas, tengo un regalo a los dos Tengo un regalo ¡Señor! Ocupo para matar a los dos Lo voy a dejar inconsciente No quiero ninguno de los dos Quiero lutearlo No lo puedo lutear y ya Ay, güey Acercense los dos No lo vayan a matar, ¿eh? Perros Lo estoy viendo, ¿eh? Mugrosos Ay, no tengo balas Ah, bueno El regalo es su gratitud eterna No, pues que buen regalo, ¿eh? Qué gran regalo me va a dar En tiempo de guerra A ver Entonces son dos y dos A ver Puedes subir Ahí está A ver Suban ustedes Ustedes primero Vengan Nah Ahora no me salió la doble Muerte ya Perfecto Se puede dar un arma y munición Ah, esos regalos El plomato Acá también, ¿eh? A ver Parece que ya no hay nada de bichos Así que señor Lo voy a dejar a usted a vivir Lo voy a dejar viviendo Sí, 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 señor Oye, es neta Yo O sea Carnal Carnal ¿Tienes piernas de espagueti o qué? O sea O sea Desde aquí Desde aquí Perfecto Ok, entonces tengo que usar la escalera O gente civilizada A ver Es que quiero ver ¿Qué hay aquí? Eh Uh ¡Eja! ¡Ájale! Hay cosas aquí Mira ¡Boom! No hubo nada No hubo una pinga Hay aquí Nice Te urge hacerte en UHC Me urge hacerme un hardcore de Modo UHC Está cerrado por allá ¡Ájale! Te de música y todo Hay perros Venían Venían preparados A ver No voy a apagar esto Pero aquí Esto Para mí Perfecto Había balas Ok, parece que no hay nada Vamos a ver si dejé por aquí Algún carnal tirado Aunque igual ya lo despaunearon Puede ser No tengo botiquines, eh Una disculpa Aquí Este Este le voy a quitar las cosas Y ya está Y ustedes Ya los looteé, ¿verdad? ¿Qué suena? Sonaron como disparillos, ¿verdad? Ok, a ver Entonces Eh, zona conquistada Ya está Y ahora Hay más de este lado Mira ¿Qué es este lado? Son los bichos esos, creo Los de Ah, güey Ahí está Son los que me atacaron, ¿verdad? Son los Perrillos esos Sí, son los perritos Entonces vámonos de aquel lado Para arriba Para acá Vamos a lootear Quiero ver si le puedo Lo podría matar un escopetazo Uno de esos A ver No tengo botiquines No sé ni cómo hacerlo ¡Ey tú, baja! Te tengo un regalo ¿No quiere bajar? No quiere bajar No te recomiendo Entrar a la fábrica aún Hay mucho malo Mal oso Es que ¿qué otro lado puedo ir? ¿A los francos? No puedo ir ¿Sería ir a la X? Vamos a la X entonces Vamos totos a la escuela Por acá no es Oigan, una pregunta seria ¡Ey! Esto es carne Esto es carne, ¿no? No, se escondieron en la madriguera Pelotudos A ver, yo les iba a preguntar Buenas tardes, aquí hay alguien No Eh ¡Uh! Ok, vamos a lootear un poco Les iba a preguntar En el tiempo que va de directo Eh Lo que lleven aquí ¿Cuántos anuncios les ha parecido? Porque veo que mucha gente Se ha estado quejando últimamente Con Twitch En Twitter He visto ahí memes De que ¿Para cuándo ponen el botón De saltar anuncios y todo eso? Entonces Para preguntarles ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos les han salido? ¿O qué? En este directo En el tiempo que llevo Para ver si lo puedo modificar Tengo entendido Que yo puedo decirle a Twitch Eh, quiero que aparezcan tantos En tantos minutos Ninguno Bueno, tú Black ¿Por qué? Ya sabes Luca ninguno Ok, entonces No muevo nada Entonces Yo lo tengo configurado Para que cada 45 minutos Creo que era Ponga uno Porque siento que es lo justo ¿No? 45 minutotes Eh, y un Y un anuncio de un minuto Creo que era un minuto y medio No me acuerdo Creo que es lo justo O sea, para mi criterio Pero Habrá gente que lo ponga Un anuncio cada 10 minutos O cada 15 Y eso es horrible Quizá por eso la gente se queja A ver, botiquín ¿Cómo reyes? Me hago un botiquín Por favor Sí quiero Gracias Me lo voy a Me lo voy a poner una vez Se ve horrible Este marco de sangre Dale, inyectate Te inyectas Veamos qué más me puedo hacer Eh, voy a limpiar mis armas Limpiar la escopeta Y esta Fíjate tú La voy a cambiar Me ha puesto 3 en los ratos Que he estado entrando Y saliendo Quizá si entras y sales Se receta de alguna forma El tema del anuncio O no sé Es que no sé La verdad A ver Cambio esta Uh, pues esta está tuneada Eh Le voy a hacer balas a esta A ver, la limpiamos Primero que nada La limpiamos Boom, papá Limpiadita, limpiadita Cañón corto y silenciador Uh, tiene muy poco daño Esta mugre, eh Se la voy a quitar Porque le quita mucho daño Esto no le va a agregar nada Este es un buen zoom Este es un buen zoom 4 de zoom Para poder ver a la gente Se la voy a poner La culata da igual Esto de aquí La hace rojo ¿Me aumenta precisión o algo? No, no me aumenta precisión Igual y lo que hace Es que me vea más gente Pero bueno Por lo demás Parece que voy bien, eh Normalmente me llegan a salir 5 o 6 anuncios por directo Y eso está bien ¿Sientes que eso está agradable? Pregunta seria Si no para cambiarlo Para cambiarlo Y que nada más sean anuncios Muy poquitos anuncios Por parte de Twitch Y que sean más anuncios Por la gente que canjea El tiempo de anuncio Que eso es lo que me gustaría Que fuera, la verdad A ver, hacemos esto Uh Que fueron bastantes balas Ok Y nos vamos Eh, vamos a guardar aquí Guardando Vamos Vamos para este lado Creo que era Sí, para acá Venga Hola, bicho Eh, ¿esto? ¿Por qué me puso esta arma? What Espérate, espérate, espérate ¿Por qué? ¿Por qué me dio esta arma? Ey, convits El convits Muchas gracias por la raid Bienvenido Bienvenidos Eh, que no, no, no Vi bien la alerta Pero muchas gracias Por cierto, convits ¿Qué me cuentas? ¿Qué haciendo? ¿Por qué me dejo esta arma? No, espérate Esta es la arma que What? ¿Qué arma dejé entonces? Esa no se puede cambiar Ah No se puede cambiar Entonces ¿Qué armas tengo? A ver ¿Cuáles son las misiones? Ahorita digo, ahorita digo A ver Vamos a ver La misión Que tengo es ir a la terminal Que es la que está marcada Con la X Que está de este lado Pero hay misiones secundarias Que a mí me interesa Me interesa mucho Ir a la parte de los francos Que está para allá Pero no puedo ir todavía A la fábrica Me dijo Lucas Que todavía no vaya Así que la única opción Que me hay que decir Para allá Y de armas Pues Nada más tengo estas ¿En serio no la puedo cambiar? Mira Aquí sí la cambia Ah Oye Que feo Esto está feo Que no la puedo cambiar Porque está muy buena Entonces Me quito esta Me pongo esta Y así me voy No es molesto Suena ser de 15 a 30 segundos Justo me sale una de 30 Ah ok Perfecto Entonces lo dejo así Dato Mañana voy de viaje Y todavía no hice la valija Carnala Alista la maleta Please Alista la porfa La aire Ok ¿Dónde salen las carreras? Ok Vamos por allá Por la terminal Y por cierto Buen viaje Vayan con cuidado Recarga baterías De todas tus weas Porque nunca se sabe ¿Verdad? Hay mucho bicho Por aquí Te dije que no vayas Porque es gasto de munición Basto Pero está la terminal ¿No? No la fábrica O tú me decías Que esta O sea Esta es la fábrica ¿Qué? ¿No había tierra? Eh un carnal Nice Entonces La única forma de llegar A ir nadando O sea Con un bote Nada más que no me acuerdo ¿Dónde está? Ah Aquí está el bote Quería pegarle ¿La pisé? Le quería pegarle Le terminé pisando Pobrecita Aquí está el bote Ahora bien ¿Quién está aquí? Buenas tardes Nada Aquí es otra mesa Eh No Esto es para dormir El fuego Jesús Y no hay nada Vámonos Voy a apagar esta Supongo que habrá algún logro De apagar todas las flamas De estas Todas las Fuentes de luz Supongo que habrá alguna Pero bueno Vámonos Vamos por acá No le hace si es Si es un Una gastadera de balas No le hace Yo voy a tratar de jugar Eh Gastando la menor cantidad De balas posible Uh Compadri Se me hace que aquí hay mucho malo Eh Buenas ¿Será que tengo que ponerme la máscara? No creo No me lo han indicado Así que Espérate ¿Por qué me bajo? Si todavía hay agua El que está tan mugrosa Que parece acá Parece solido Vamos Es aquí, ¿no? Sí, sí Es aquí Estás yendo a donde te dije No le hace No le hace No le hace Pa Voy a tratar de gastar La menor cantidad de balas posible Y de todas formas Tengo que venir aquí algún día Oye, no puedo Ahora O sea Desde que tenía que venir aquí Tenía que venir aquí Vamos a agarrar Vamos a agarrar de esto Pensaba que estaba Pensaba que era sólido Se ve sólido eso Estamos Puedo agarrarlo Mientras estoy en el bote No, no aparece Uy, 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 uy Míralo El changoleón Ok Ok Creo que sí Son demasiados Permiso Permiso Yo nada más venía a ver Al rato vuelvo Con más balas Permiso Sí son un montón Vámonos de aquí Algo me dice Que no voy a poder salir A ver Tengo que entrar Dar la vuelta Ojalá no se guarde La partida Ya terminé De armar la valija Nice A ver Buenas tardes Solo vengo de paso Ok Es el único retorno Que encontré Por favor No vengan a atacarme No soy de por aquí No conozco las calles Permiso Solamente vengo A dar vuelta No vengo a comprar nada No vengo a causarles problemas Yo me voy Adiós Vámonos de aquí Mejor vamos a la otra A la otra zona Que es igual con barco Creo que puedo llevarme el barco Vámonos Es que sí está muy grande La zona esta Tengo que equiparme mejor Al menos Traerme botiquines Que es lo que más me va a faltar Yo creo Para no andar todo muerto Igual si se me acaban las balas No pasa nada Puedo pegar Pero el chiste es la vida Y todo eso Vámonos Entonces Vamos a dirigirnos Hacia allá Creo que puedo entrar Por un lado Vamos Míralo La cucaracha ¿Viene por mí? No ¿Qué pasa? ¿Qué me está jalando? Con permiso señor Muchas gracias por recibirme Voy buenito a su colonia Nada más que huele un poco A tufo o feo Pero bueno Yo me voy Hasta una granja de raids Y tótems Para todos Aplicando conocimiento básico A ver Entonces Vámonos para allá ¿Para qué lado? No me puedo llevar la barca Así que vamos a dejarla En el puerto ¿Quién va a enamorar? Ah Espérate No Espérate 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 Poder a los francos ¿Verdad? Oh boy Poder a los francos Ay cucaracha Poder con los francotiradores Yo voy Yo voy Vamos a hacer de noche Creo que era para acá El tema de los francotiradores Es para acá Si mal no estoy Puedo ir ¿Verdad? Sí, sí Vamos Aplicando la de mi padre A ver Buenas tardes Yo me retiro Vamos a hacer de noche Y vamos a ir con los francotiradores A ver si puedo Está bueno los shaders Mira, mira, mira los shaders Son los Zeus Renew 26.8.14 Se los pueden descargar Por mi blog Esparta Esparta.blogspot.com Vamos para Vamos para los francos Si tú te vas Jugando a enamorar Ok, vamos Ok, vamos Tiringoringoringo Oh, no Fuera, bicho Fuera, bicho Ahí está No Fuera, bicho Por aquí Ya Gracias No voy a gastar bala Tienen poderes What the fuck Oye, pues no me queda otra más que avanzar Tienen poderes Oye, eso es trampa Morro Quítate Quítate, bicho Eso es trampa No se vale Yo no tengo poderes Brícala No Ayuda 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 el barco No se vale Yo no tengo poderes Ah, brícala ¿Dónde están? No los veo No, no otra vez No No, no me digas que no puedo ir Son los que me piden Cállate, mueve Esta joven, joven Joven, la promoción Joven, la promoción Tienen el One for All Ya no he visto Boku no Hero A ver, voy a intentar ir Voy a intentar ir de corrido Sin pelearme O sea, si tengo que pararme y pegarles Me paro y les pego Pero si veo que no Porque tienen poderes al parecer Pueden aventar Kame Kamehazman secos Y Mankakotsapos al parecer Pues Pues ni modo Vamos Mira, mira Ya empezaron Ya empezaron Me avientan sus babas Me avientan sus Huacareadas Que asco Puede tratar de ir De corrido Si no se puede Pues ya Iré a otra zona Si tú te vas Me van a matar Oh no Ah No me escupas Me escupen sus jugos gástricos Guácala Ah Kamehazman Mira, ahí viene otro Y viene otro Y viene otro Este me va a saltar Supongo Uh Nice Quizá no salgan esta noche Dile de los peregrinos Ah, lo harán Siempre lo hacen cuando los símbolos sagrados están puestos Los esbirros de Satanás Saben que los fieles vienen a desafiarlos ¿Dónde están? En ese encante del día No habrá demonios Pero que le devuelga la electricidad Estaba por todas partes Y que todo el mundo lo usaba ¿Es verdad eso? Stepanchi 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 No sé que estoy escuchando En teoría tengo que estar viendo gente ¿No? Que está hablando Pues no vi nada A ver Voy bien Sí, sí, sí Voy bien Ok, ahorita es giro para acá Ya nomás terminé la temporada de dos De Boku no pi Digo Boku no giro No, bro Ya estaba llamando al FBI Alá, la cucaracha Cucaracha homosexual de las montañas Oh, no, no Uy, ahí está el grande Algo me dice Que tengo que encallar rápido Algo me dice que tengo que encallar lo más pronto posible Que ahí viene el bicho grande Vamos, para acá Creo que aquí puedo bajarme Holy fuck Ya viene para acá Bájate ¡Tú! Dios, estuvo cerquísima Ok, me tengo que acordar Donde rayos dejé el bote Está más o menos por aquí Por la parte izquierda del golfo este O sea, derecha, perdón Que cerca estuvo eso A ver, entonces En teoría Están para acá Cruzando todo esto Deben estar los francotiradores Vamos a ver si me los puedo echar Uy, una anomalía de esas Si no me acerco no me hace nada, ¿verdad? Si no me acerco no me hace nada Pero claro, está Se mueve raquíticamente Entonces, ¿qué hago? Ahí están los francos No Es por aquí Ah, pensaba que era una escalera A ver Para allá Para allá, pero para allá Está la weá brillante ¡Eh, una casa! Una casa, una casa, una casa ¡Tardes! Aquí vive alguien Vamos a prender esto ¡Uh! ¡Hola! Ya tengo esto, ¿verdad? Es absolutamente lo mismo Que esta de aquí, creo Uy, pues no la llevo Para mí Gracias ¿Aquí hay algo? Gracias Nada Ok Hablando de cucarachas homosexuales ¿Has pensado en hacer un Nuzloc de Pokémon en directo? Primero déjame acabar el Pokémon Esmeralda Que por cierto ya vi en donde me quedé Eh La sí No me espantó La siguiente semana igual y Igual y prendo La segunda parte del Pokémon Esmeralda Que lo dejé paradísimo O sea, nada más hice uno y no hice más Primero me acabo el Pokémon pues normalito ¿No? El Esmeralda normal Y luego ya veremos si me animo a hacer Retos Nuzloc Eh, cosas así Oye, esta cosa está muy cerca Me va a venir tirando un Mira, 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 mira No le puedo hacer nada, supongo Me va a venir tirando un electroshock Eh, eh De tu calor Diría la de Yankee Y nada Oh, si hay algo Cuando más sucia esté el arma Más se de... Ah, es verdad Tengo que limpiar mis armas Espérate Qué bueno que me acuerda Eh, ¿por dónde subo? ¿Hola? ¿Por dónde subo? Eh, por aquí A ver, pues aprovecho Me hago un botiquín Para quitarme encima Este overlay feo de sangre Eh, ¿dónde está? La mesa de trabajo Aquí está la mesa de trabajo Ey, Siler ¿Qué rollo, pa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, morro? Trato de no verte acá Y la cámara Hoy no hay cámara, pa Hoy no hay cámara Eh, reparamos Perfecto Ah, aranés Aranés para armas arrojadizas Perfecto Ok A ver, ¿qué más tengo? Ah, está súper sucia No manches No, ¿cómo que para limpiarla? Vato Nomás pásale la mano ¿Para qué ocupas esto? ¿Para limpiar un arma? Pásale la mano Nada más Ya no que tengas un trapito Agua No, pásale nomás la mano Para limpiarla, morro Pues así me voy Pues así me voy ¿A qué? Eh, se está haciendo más o menos de día Pero creo que sí Vamos a hacer de noche de nuevo Para asegurar que esté súper oscuro Y que los francos no me puedan ver Bienvenido a Missiler Igual sí que a Missiler sabe el Pokémon De hecho ella estaba jugándola otra vez No me acuerdo cómo se llama el Pokémon Pero es un fanmate Que está 95% terminado Más o menos el juego Si mal no me acuerdo Es una combinación Como de gráficos De la tercera generación Pero es como una especie de continuación De la historia de De Diamante y ¿Diamante y Perla era? Creo que era Diamante y Perla No me acuerdo Es un juego hecho por fans Eh, no me acuerdo cómo se llama el juego ahorita Pero se lo estaba jugando la otra vez Tenías aguible De inicial Aguible Aguible de inicial Entonces Puede estar interesante el juego ese también No hay francos Solo miras de franco Pero los ¡Míralo! ¡Míralo, Siler! ¡Perro! ¡Epa! ¡Epa! ¡A mimir! ¡Muchas gracias, Siler! ¡Por la resumen! ¡Con Prime! ¡Ay, perro! ¡Muchas gracias! Y evolucionó y todo Muchas thank yous, guapo A mimir ¿Te vas a mimir? No te vayas, chavo No te vayas, chavo Acabas de llegar Prime de jamás No sé si es afirmación o pregunta Si es pregunta No lo sé No lo sé Pero me siento especial Por ver que Algunos de ustedes usan el Prime Para mi canal No sé si deja más o no Nunca me he puesto a verlo Pero Pero me hace ilusión Que su Prime lo usen Para mi canal Ahora me debes invitar a tu cama ¿Cómo? Mejor te invito a unas retas de Smash Nunca viene Nunca has venido Tú pa' acá, hombre O ya no estás por acá ¡Eh! ¡Míralo! ¡Súper normal! El vato Le apunta con un láser Y él Está bien Está bien Gible Uf, papá Terremoto para todos ¡Sí! No sé cómo No me acuerdo cómo se llama el juego Pero Está interesante A ver Vamos a hacer modo sigiloso Activamos el modo sigilo Vamos a ver si puedo ¡Oh! ¿Qué haces tú? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y esta arma? ¡Oh, oh! Por escopeta Bueno, señor No sé si voy a agarrarla A ver De momento la voy a dejar ahí Prime te deja más lanita ¡Ah! No sabía Pues muchas gracias, Siler Nunca me invitas, puerco Consiste en entrar como si estuvieras en Tamaulipas Es que sí, le hice otra vez Me metí a lo desgraciado Y me hice pa, 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 pa Y maté a todos Pero El chiste es Que quisiera también hacer modo sigilo A ver, vi a una persona Yo no la veo Me suena a Light Platinum Pero no Pero no sé si sea No, no No era Light Platinum O sea Si me dices el nombre Pues sí me voy a acordar Pero no No sabría decirte yo Te dejaré el fondo Mientras juego Lolcito Tú no dejas el vicio ¿Tú no dejas el vicio, verdad? Dale pues, Missiler Míralo Ahí estaba, ¿no? No Pues no veo al Al amigo, ¿eh? No veo al compa Por aquí estaba Tú, 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 tú Ah, que hay alguien Ah, ese Pokémon Unbound Ese de ahí Ese Pokémon Unbound Gracias, Kylie Ya vino la jefa A decirte cuál era No lo puedo matar así como así Porque va a sonar El trancazo Pero No me traje nada Con silenciador Puedo entrar por aquí, ¿no? Callados, ¿eh? Callados Q para matar E para dejarlo inconsciente Deja inconsciente ¡Cállate! ¡Bum! ¡Uh! ¡Es que había alguien! ¿Se murió también? ¡Bum! ¡Bum! Eh ¿Ya esta arma? Es igual que esta, creo Vamos a descomponerla ¿Cuándo descomponerla? Vamos a quitarle las balas Tú, para mí Y para mí No quiero saber ¿Qué es eso? Eh Ya no les he dado A los hackroms No me hacen el Unbound Yo no sabía ni ¿Qué era un hackrom? O sea Chau, chau Eh Adiós al que estaba durmiendo A pesar de que te despedías Desde el directo Pobrecito El vato estaba roncando Y yo ¡Hola! Bello durmiente Buenas noches Eh ¿Qué bitrate usas? Uso bitrate variable Porque eso fue lo que me jaló En las pruebas que hice Pero ahorita anda como que Medio fallando, creo Pero bueno La mayoría del tiempo funciona Así que si lo dejo Tengo 13.000, creo O 12.000 ¿Qué haces tú aquí? ¡Bicho! ¿Qué haces tú aquí? ¡Fuera de aquí, bicho! Cáete Cáete un rato 12.000 A A 15.500 Creo que era Y así va bien Si lo pongo 6.000 Se ve muy borroso Ahí está Ahí está ¿Quién, hombre? Espérate Déjame ver ¿Qué tengo acá? ¿Dónde está? Esto Ay, no, no lo quería cambiar ¿Y mi arma? ¡Espérense! ¿Quién me dispara? Oh, ya lo vi Hola ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Dónde? ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde están? No los veo No se vale Tengo una idea Oh, ¿dónde está? ¿Pero dónde está? ¡Pato! ¿Sabes que el arma no puedes cambiar de silenciado? A ver, ¿sabes que el arma que no puedes cambiar Es silenciado? Ah O sea que no puedo poner el silenciador al arma que tengo, creo ¿Tiene Zelda Breath of the Wild? No, pero Khaleesi sí lo tiene A ver Pero sí Hace poco intenté un Zowling con mi novia y lo perdimos No sé qué sea un Zowling Eh, supongo que es un Nuzlocke de algún Pokémon Me agarraron bajo el nivel y mataron todo mi equipo ¿Será? ¿Será algo así de que si te matan al Pokémon no lo puedes revivir o algo así? Acuérdense, suscríbanse al canal de YouTube, efectivamente Bueno, perdón, este directo interior se me fue Eh, se me fue por tres horas No pasa nada, Alex Y por cierto, bienvenido Alex Master Como andamos pa Inicié el directo un poquito más temprano, eh Una hora antes De todas formas Bienvenido mi Alex Andamos acá jugando al Metro Te iba a decir, presta No, yo no tengo el Ay, eso me recuerda, vato Ahorita que me acuerdas Ah, desde aquí Sigilo, sigilo, sigilo Boom Bello, durmiente Hey Hey tú Está despierto el morro Está despierto Oye, mijo Levántese Seguilo a la escuela Mijo Mijo, ya es hora Vamos a la escuela, ya es hora Levántese No seas flojo Levante 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 Una mañana típica en México Eh ¿Dónde está el arma? El arma Aquí está Aquí El nombre me recuerda al Metroid Metroid de Nintendo Nunca he jugado a un Metroid De esos Ah, hay un bicho de esos Hay un malo Oh, subo Ahí está ese cabrón ¡Cáguete! Han de volver a matar, ¿verdad? Quiero dar en la cabeza Quiero dar en la cabeza Quiero dar en la cabeza Está ahí Es ese ¡Bum! Muerto Perro A ver, ¿por dónde subo? Por aquí, ¿no? Ah, sí llegó Nice Espérense, hombre Espérense Voy a lutear Espérate No me disparen, ¿eh? Ahora sí, ¿dónde están? ¿Dónde están homogrosos? Espérense, 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 espérense Eh, ahí está Oh, se me fue No, casi Casi le meto un headshot Espérense Aquí está ¿Esto es inmortal o qué? A ver, para mí Esto lo destruyo Esto lo destruyo Gracias Esto para mí Creo que ya eran todos No Nada más Lo escucho A ver Creo Por aquí están Por aquí están Espérate Ahí está ¡Ah, se rinde! Amigo ¡No, te tires! ¡No! Tengo que volver a iniciar Me lleva A ver, ¿qué me dijeron? Eh, nase 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 Amén Nase A ver, ¿qué dijo Master? Sí, ese no es lo que son links de juego con pareja Y, por ejemplo, si uno le matan a iniciar Al otro tampoco lo puedo usar O sea, muere también ¡Ah! Oh, se me suena interesante Ah, sería interesante ese Nuzlo o Game Master Cambiése de Movistar, mi hermano Hace horas que estoy dormiendo No sé si se duermo Ya se lo llevo Yo que tú lo levanto A ver qué A ver, no vaya a ser, Claire Es el que Si lo tengo monteado Pero se escucha Ah, qué raro Por cierto, feliz jueves ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves a todos! ¡Me morí! ¡Me morí! Y tengo que pasarlo de nuevo Nipex ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves a todos! ¡Feliz jueves a todos! ¡Oh! ¿Desde aquí? Desde aquí Vamos Ni le di en la cabeza Pero bueno A ver, a mí también Si me meten un disparo ahí Pues igual y me muero un poco ¿No? ¡Bato! ¡El cabrón ahí arriba! ¡No de nuevo! ¿Qué soné? ¿Qué es ese? ¿Movimiento? Por favor Please Metro please Ese movimiento no es normal Chale, nos vamos en el directo No No, Luca ¿Para qué me echas la sal? ¿Para qué me echas la sal? A ver Ese movimiento no fue normal ¿Dónde está el bicho? Ahora sí no se muere un disparo ¿Verdad? Ahí está Oh, oh Se rindió Se rindió Se rindió, se rindió, se rindió Ahorita lo buscamos, lo buscamos A ver Quiero regalitos Porque me dijo acá el señor Lucas Cuando Luca Estos vatos te dan regalos Si los dejas vivir O sea, algunos tienen que petatearse Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a Que estoy dispuesto a tener ¿Dónde está el vato que se rindió? ¿Y el vato que se rindió? Es que lo quiero ver Nada más por verlo La otra vez estaba acá A ver, vamos a buscarlo Por aquí estaba El único que lo puede matar soy yo Y tal vez azul Ustedes tienen la boca Boca de profeta Oye, ¿y el bicho? ¿El señor que se rindió? Bueno, a ver, entonces Sonda conquistada, ¿no? Simón Tengo bastantes balas Pero no me debo de confiar A ver, vamos a usar la tirolesa A ver dónde me lleva ¡Yupi! Hay una casa por ahí A ver Vamos a hacer que sea de día Esto es... No hemos ido aquí, ¿verdad? Esto es nuevo Oh, ahí hay alguien ¡Ojo! Modo sigilo, espérate Modo sigilo Aquí está Ay, perdón Aquí está agacho la... La radiación, supongo A ver Aquí tenemos gente La puedo pasar por aquí Sigilo ¿Dónde me...? ¿Cómo me vieron? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me vieron? ¡Chin! ¡Ah! ¡Oye! ¿Pues qué? ¿Es que el árbol está hecho de... ¿Metal o qué? ¡Para el culicho, hijo de puta! ¡Vaya, hombre! ¡Por fin! ¡Para el culicho, hijo de puta! ¡Corre, hijo de puta! ¡Corre, hijo de puta! A ver... ¡Eh! 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 ¡Asoma tu chompita! Toma la chompita ¡Ándale! ¡Ah! ¡Es que le quiero! ¡Ese cabrón está ahí! ¡Pum! ¿Cómo que una hora? ¡Se arrancó antes! ¡Es que tuve que reiniciar el directo! ¡Tuve que reiniciarlo porque hubo un pequeño problemita! Pero llevo fácil dos horas, yo creo O una hora cuarenta, yo creo Ok ¡Sigilo! Ok Yo volví Se me está yendo en internet Así que desaparece ¿Sabes por qué? Sale pues mi Alex Uy, espérate ¡Sigilo! ¡Escopetazo! ¡Uh! ¡Esto es nuevo! ¡Mi segundo nombre sigilo! Metro Exodus Ruta sigilosa ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué bonitas están las estrellas! ¡Uh! A ver Me espantaron ¡Uh! 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 ¡Son veinte! ¡Son veinte! ¿A dónde voy? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver Eh, sí se puede Sí se puede Yo creo que sí se puede Si voy con la escopeta Fue la escopeta Diciendo pum, pum, pum A todo lo que me encuentre Yo creo que sí puedo Eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se murió! Ok 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 Ahí hay uno ¡Loco! ¡Vato! Estoy... Ustedes lo están viendo Que se está apuntando Oh, what ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a Twitch? ¿What? ¿Qué le pasó a Twitch? Ok Ustedes no No vieron nada Pero yo acá De repente vi el Twitch Súper chiquito O sea Todos ustedes El chat estaba súper chiquito La interfaz estaba súper chiquita Ok O sea No afecta en nada El funcionamiento de Twitch Por suerte Eh Por cierto No apareció la alerta ¿Verdad? Kenneth Kenneth Gracias por el follow No sé si sigo por aquí Muerto Exo El gallego Allá va el cabronazo Dice A ver Esto se hace Esto está fácil Esto se hace ahorita Esto se hace ahorita Señores Era para ¿Para dónde era? ¿Para acá? Oh Lo puedo cortar Oh mira Morita un rato Ok Y esto de aquí Ah híjole Espérate Es que esto está bien raro Porque es como si estuviera What Ahora No sé De alguna forma Estaba interfiriendo El juego Con Twitch Ahí está ese cabrón Ahí está ese cabrón Uy Neta Oye Son inmortales O algo así Hay veces que Oye Te mueres Por favor Oye Te puedes ir muriendo Por favor Uy Por favor eh Tiempo de anuncio Por azul celeste Muchas gracias azul Ahí les va un anuncio Ahí les va un anuncio Canjeado por azul Boom No Espérate Hice un clip Hice un clip Ahí está Ok Hice un clip Pero no pasa nada No pasa nada Ya está Tiempo de anuncio Muchas gracias azul A ver a quienes le sale A ver No puedo subir por ahí Porque me revientan Fácil 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 Master eh No importa que haya muerto Veinte mil veces Si a la veinte mil Uno lo consigo Esto ha sido fácil Espérate morro Espérate Aún está tu cabeza 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 Fuck Fuck Ah Se murió No se murió Vamos a la chompa Más está tu chompa Ay Aquí viene What Que suena Osos maduros A ver Ah por aquí Azul Azul ¿Puedes confirmarlo? Lo confirmas O lo niegas Amigo Uh Aquí hay gente No veo No veo Una poronga No veo Nada Uf Y este espacio Súper reducido ¿A poco Que po' Aquí Estos son como 15 centímetros No manches No existo ¿Soy de papel O que? Ok 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 Por aquí Por aquí hay gente Espérate ¿Verdad? Es el símbolo De arduino Aquí no había alguien Sí mira A ver voy por los cuerpos De allá Que no los recogí Nache Pensé que Es compuesto Descompaginado El audio Los followers Se ponen al stream ¿Qué te habrás Querido decir? A ver ¿Puedo entrar aquí? Aquí venden arduinos ¿No? Aquí tienen el símbolo De arduino Este no es así Como el de arduino Que son dos círculos Con puntos en medio No, arduino tenía Un más y un menos Creo No estoy seguro A ver Por aquí la subida Buenas ¿Quién me dijeron Que venían arduinos? ¿No había aquí Dos carnales Que me eche? Por eso que no A ver No me tengo que morir De esta altura Gracias ¿What? ¡Uh! ¡Uh! ¡Este! ¿Dónde? ¿De dónde? Ah, ahí Ah, se fue Están por arriba Y por abajo Fuck me Están llegando por todo Boom, muerto Headshot, papá Quickshot Headshot ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Boom Headshot, papá Holdscope Me lo acabo de inventar Boom Headshot, papá Bala que disparo Bala que atino Déjame lo teo Déjame lo teo Hombre, espérate Espérate un rato Por favor Gracias ¡Uh! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay Dios! ¿De dónde? Por atrás ¡Ah! Bueno, esto está fácil Se puede Esto está ICP Si se pasa ahorita ¡No! Headshot Quickshot Cush Ah, ese no No, ese no ¿What? ¿Dónde me dejaron? ¿Dónde me dejaron? Ah, ya Es la de este De arduino Ok Voy para acá Entonces Recojo mi arduino Aquí Ahora sí Ahí está Ese capullo ¿Cómo le das? ¿Cómo le das? ¿Va a toque de que está hecho ese Esa vara? A ver No mate Por favor Eso Gracias Lo tengo acorralado Míralo 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 Como gira Pa' que luego Boom Muerto Hombre pa' Vamos para abajo Entonces No, no sé Hace rato bajé Y no me pasó nada No sé por qué Ahora sí Este, este juego Este juego ¡Ah! Tengo que bajar Por la escalera Entonces Tranquilo Tranquilo Esparta Tranquilo Baja Tranquilo Hombre Ya no más Ya no más Tienes que hacer eso Chabón Ya no más Tienes que hacer eso Che Yo no No puedo Tengo fútbol Fútbol Aquí me detectan Nah Nah Como no le voy a dar El láser es el que me ayuda ¿Qué no va a apuntar y todo eso? Pero bueno Pum Hombre No saben que yo vengo del Free Fire Mira, mira Headshot Pum, pum, pum No se metan conmigo Soy diamante en LOL No hay nada Ok, a ver Me bajo Tranquilo ahora ¿Por dónde? Uy, me dispara Espérate Aquí Nah, hombre ¿Qué es esa bala? Asómate a ti Verás a un niño En la cuna ¡Belén! ¡En los ángeles tocan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me morí! A ver, ni filmas para que hagas un ultra hardcore Ya, tengo que quitarme Tengo que quitarme esa maña Todos los juegos, todos los juegos hago lo mismo Me bajo de golpe, nada más Porque siento que es lo más rápido Matecito y pasamos ¿A qué sabe el mate? Quiero saber, o sea, el mate es una infusión de hierbas ¿No me habían dicho? ¿O algo así? Es como un té Es un té A ver, aquí me tienen que ver, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mate aquí? ¿Cómo puedo hacer mate casero? O sea, los mates son caseros, ¿no? Pero Oye, carnal, yo te disparé en todos los dientes No sé, igual estás un poco muerto Pero Bueno, te lo acepto porque eres un videojuego ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira que es inmortal! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están? ¿No? ¿No quieren venir? Yo voy No se preocupen A ver, subo Bajo por la escalera Bajo por la escalera Bajo por la escalera Que al parecer tengo piernas de espagueti Beren Campanas de Beren Uh Peekaboo Es que mira eso Nah, nah, nah ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Cómo veinte carnales ahí adentro? Espérate Les voy a meter una ¡Uh! Vengan Mira, sí puedo ver Hay uno Oh No voy a esperar a que se acabe esto Y Yesha Por cierto, gracias por el follow Welcome ¿Qué haciendo? Espero que no se hayan quemado las cosas Gracias Bienvenido Gracias por el follow A ver ¡Uh! ¡Ah! A la mecha pena Me doy cuenta que está ahí Hombre Bueno, no pasa nada Es una infusión exacto Pero se toma con bombilla ¿Bombilla? ¿Cómo que bombilla? ¿Se foquean en Argentina o cómo? ¿Se foquean allá? Cuando van a tomar mate Se foquean Pásan el foco Supongo que bombilla De ser popote O pajilla Eh No sé Cómo se le puede decir De otra forma Es un popote Vaya Como que el mate No es el mejor amigo Del rey Macui Tienes que conseguir un mate Ya sea de vidrio Calabasta Madera O cuero Son los más comunes Y curarlos Hay videos en YouTube ¿Puedo imprimirme uno en 3D? ¿Puedo imprimirme un Una Una De esta De esta De mate En 3D Y luego curarla Pero el mate Es una bebida Es una bebida caliente ¿Verdad? Como el mate Es una bebida caliente No puedo Usar plásticos A ver Aquí me detectan ¿No? Ahí está No sé Pero Yo 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 le doy dos veces A la cabeza No es posible Que no se marque esto O sea Entiendo que es un juego Ya Un poquito viejo Pero por favor Dios A ver Primero mato este A ver Este de acá Entonces Bueno Pato Yo le estoy dando En la cabeza Pero estoy Que le diga Y 3 disparos No es posible ¿Puedo desolvete Pajilla? Sí, sí, sí Existen humates En plástico Así que supongo Que sí Le decimos mate A la bebida Y al vaso Depende De que tenis Entonces el agua Pues tendré Que buscar Entonces Es que quiero probarlo Es que es una infusión Pero Ha de saber Diferente ¿No? Por el tema Del curado Del vaso Del recipiente Supongo No sé Quisiera probarlo No será lo mismo Porque pues Lo suyo Lo suyo Es papá Argentina Pero aunque sea Probarlo No sé A ver ¿Qué tal si lo hago Desde aquí? Mira, mira Le voy a dar a la cabeza Claro Y no le da Le doy a la cabeza Y Ah El juego dice No No le das Crack Mira, mira, mira Ahora sí Entonces ¿Qué? ¿Tiene caída de bala esto? Tiene caída de bala No me digas eso Si tiene caída de bala No sé cómo funcionan Aquí las balas A ver Me voy a asomar por acá Para que se asome este bicho Ahí tú Asómate Píkabú Asómate Píkabú Uy Uy Falla Ahí está En Uruguay Hay el mate Y la hierba La maría Una variante del mate Es el tereré Perdón También se toma con hierba Pero puede ser en cualquier vaso Porque es en frío Se puede hacer con agua fría O jugo Tipo un tank Ah Interesante Para los mensos Como yo Así nada más Se sirve El sobre de tank Y ya está Nada más se sirven Lo revuelven Y listo Hola Buenas tardes Ahí está Espérese Uy Yo sé ¿A qué hora llegó? Pero no le pongas azúcar Eso sí Ok Sin azúcar entonces Es un té Es un té Es un té entonces Y si voy a lo loco Y ya O sea Nada más voy por la La de esta arma Y voy a lo loco Y ya está Y me quedo quieto Porque ya me estoy muriendo demasiado A ver Uy Más para arriba Mi vida con tank Acá le dicen aguas locas Son aguas locas Saca 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 las aguas locas Vamos a preparar aguas locas Por el profesor Iván De hecho hay un video De un señor Creo Así un profe Que le está ayudando A preparar aguas locas A los alumnos Ah se fue Puedo entrar a lo desgraciado Y ya está Mira así Así Hola Peekaboo Mira lo tonto Me gasté las dos balas ¿Cómo mando bits aquí? Tienes que juntar Cheer con el Con el número Y por cierto Hola mi Yasha Vi que llegaste hace rato Con el follow Pero no sé si Lograste escuchar Bienvenido por cierto En Argentina se toma con azúcar O sin el mate Ay Un Spooky Sparta, ah pero no tiene mensaje Yasha gracias por los 5 bits Megabitazo Muchas gracias, salió un Spooky Sparta El Spooky Sparta se va a quedar para siempre No le puedo poner comentario No, si puedes Tienes que poner algo, tu pones Digamos, cheer 5 Espacio, el mensaje que tu quieras Y va a ser narrado por el Streamlabs Ya sea que estés en web O estés en aplicación Da igual Si, si jala, comprobado por mi Te lo puede comprobar Black Gasper también ¿Eres tu? ¿Eres tu? Ese chiste solo lo conozco Como una persona ¿Eres tu? Solo dime si o no Si, perfecto Ese chiste solo lo conozco Como una persona Bienvenido carnal ¿Qué onda pa? Te trae por acá Vienes a verme morir Está muy caro No sé si es lo mínimo Que se puede aquí Es que Silencio, eh, silencio Silencio, no me vieron No me vieron Espérate Ser humildad No Ah ¿Cuál es ser humildad? Es que estoy concentrado Estoy concentrado Ah, gracias por esos Otros 5 megabitets O mi Yesha Está chido, eh Nick Yesha ¿Qué le pasó a la otra cuenta? Por cierto Solo por curiosidad Tengo curiosidad ¿Qué le pasó a la otra cuenta? ¿Qué le sucedió? A ver Si o si quiero Si o si Quiero esto de aquí Si o si quiero esto Gracias Se me olvidó la contraseña Perfecto Perfecto A ver ¿Saben qué? Mejor si voy a Hacerlo desde aquí arriba Porque la neta La neta Si está Muy complicado Hacerlo intentando rushar Así que No entiendo realmente Las balas de este juego No No me digas eso No me digas eso No me digas eso Black Yo te quiero ¡Oh! ¡Ah! ¡Míralo! Boom Chin No me digas eso Black Boom Es por los 5 Megavitazo Por cierto El Spooky Sparta Ese carnal Ya va a seguir Forever and Ever La otra alerta De Halloween Que también va ¡Uy! 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 ¿Por qué se quema? Ok Eso es nuevo ¿Por qué se quema? La otra alerta De Halloween ¿Se acuerdan que había dos? Era el Spooky Sparta Y era otro de De Freddy Bueno El de Freddy Lo voy a estar activando Porque ¿Saben una cosa? Sí Sé Sé que va a ser contradictorio Lo que he dicho últimamente De que me dan miedo Los juegos de terror Y que por eso no los juego Y no me gustan Bueno Me terminó gustando El Ultimate Custom Night Se llamaba Si mal no me acuerdo El Ultimate Custom Night Así que Posiblemente Vaya a tratar de sacar Todos los desafíos Ya veré Así que Eso Quería conectar El tema de Octubre Con Con el juego este Me terminó por gustar Así que Ahí veo yo Y a ver Si quiero morirme De miedo o no Te doxamos en corto Para sacarte la contraseña Sácala Sácala la contraseña Es que sí me terminó gustando Porque No es como Poppy Playtime O no es como El Security Breach ¿Se llama? Bridge Security Breach El juego ese de Five Nights No es como esos Que estás en un entorno Y tú caminas por ese entorno Y puedes encontrarte cosas En lugares escondidos Es como No sé Me da miedo eso El juego este De Ultimate Custom Night Es estar Sentado Viendo un lado al otro Cámaras Y si te aparece GG Te mueres Y te espantas Realmente no me termino espantando Es como un Ah No me espanta mucho Así que Me termino por gustar Porque no da miedo ¿Acaso eres caca de paloma? Porque parece que caíste del cielo Ah Que poético eres Como siempre Llenando Eh ¿Será que le pecaron a esto? Algo así Llenando mi alma Con tu sabiduría Bum 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 Oye Oye Gracias Soy Tu caca de paloma Le puedo Le puedo pegar a este Quiero ver si le puedo pegar a este Y se encendia No parece No parece que se encendie No manches Pues que lo está cubriendo No hay nada ahí A ver Aquí hay un señor siempre Buenas Chin Buenas What a su Chin Cher Hombre Sale ahí Sale ahí Vamos a ver Si queda más gente Por ahí arriba Oh Hay alguien ahí arriba No Tiene hacks Trae hacks El perro Barra report A ver Vamos para allá Ya quiero pasar de este De esta parte No me tiene bombo Míralos 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 Que vengan para acá No saben No saben No saben No saben Sigilo Sigilo Ujú Lle la goma Ujú Yipi Jajajaja ¿Qué hay alguien? ¡Uh! ¡Sigilo! ¡Sigilo! Uy No te moriste Ah Ah ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Ay no lo veo! Gracias Oh Ahí viene otro ¡Sigilo! ¡Uh! Se rindió Ya está ¿Qué pasa pa? Ya he tenido bastante Me rindo tío ¿De verdad? ¿Sí? ¿Te rindes? ¿Eh? ¿Te rindes? Ay Súper 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 agresivo A ver Ya está Vaya por fin Vaya por fin A ver Vamos a recolectar cosas ¿Qué hay? Nada Barra van Oh ¿Dónde está? Aquí está Eh A mí Jábreme Estoy afuera de tu casa Jajajaja De no ser ¿Por qué no están ladrando los perros? ¿What? Si están ladrando No No son mis perros Espérate ¿What? Es puro choro No son mis perros No son mis perros Qué casualidad Justo ladraron los perros Cuando dijiste eso Eh A ver Eh mira Nuevos habitamientos De estos Nice Si fuera así Me mandarías fotos Si fuera así Me mandarías fotos Sila ¿Desde cuándo tiraron un plomazo Sigilo? Sigilo No sé por qué Estoy estudiando inglés Y la única lengua que quiero Ay güey Ay güey No compadre Eso no Ahorita No hombre No estamos en robótica No No ahorita Quiero ver si hay bichos Gente por aquí Ok Creo que no me dejó a nadie Con permiso Gracias Quiero ver si me dejé Alguien por aquí Timón Aquí Andan románticos El vato anda horny Que dice Bec Bexba Bexba Rushas Eh ¿Y aquí qué entonces? ¿Ya acabé? ¿Eso era todo? ¿O será que esto era para otro Otro momento? Te piso Creo que esto era para otro Momento eh Pero bueno Me llevo un poco de Recursos aunque sea ¿Qué dice aquí? Xabá Xabá La única palabra que es en ruso Y es porque me la enseñó Kailice Es Zuka Zuka Eh Un hongo de estos Vámonos No sé si dice por aquí Pero vámonos O por aquí es Hombre Si por aquí ya vine Aquí no había nada Había una caja creo Pero hasta ahí Ok Ya no hay nadie En principio Zona conquistada Dejamos ahí un carnal Para hacernos Amigos del Voluntariamente a fuerza A ver ¿Dónde puedo ir? Voy a esta casa Para guardar Vamos a esta casa Para guardar Y Vamos a acabar por aquí El Metro Exodus Y voy a ir Al Minecraft Que les voy a enseñar Lo que estuve haciendo Hace un rato Hace unas horas Para mi Evento de Creatia Bueno mi evento Mi juego de Creatia ¿Se acuerdan? Déjenme A ver Ahí está ¿Se acuerdan que hice? A la máscara Claro ¿Se acuerdan que estaba Haciendo un minijuego Para el carnaval de Creatia Y todo eso? Bueno pues le voy a enseñar Una cosita que avance No es mucho Pero se los quiero enseñar A ver Vamos a limpiar Estas armas Quisiera ser profesor Tercero Para pasarte al cuarto Que romántico es usted Oiga Que romántico Es que bárbaro Que instalar Que esto se lo robe A un carnal Que estaba durmiendo Esto lo tengo que reparar Pues ya tengo bastantes Tengo bastantes cosas Esto que aumenta Uy aumenta el daño Ok Esto A este no le voy a hacer nada Esto es una porquería De arma Mugre Mugre Esta de Airsoft No tengo balas Para esto Y creo que ni puedo craftearle Ah no si puedo Que ocupo 10 Nada más 10 y 0 Se las salgo ¿Puedo hacer? A ver vamos a hacer Vamos a hacer 30 Vamos a hacer 30 Vamos a hacer 30 Y ya con eso Ok voy a Voy a guardar por aquí Ah se está guardando ya A ver que se guarde Que se guarde Ahí está Ya está Así que eso Por aquí voy dejando El video para el tutu Una disculpa Porque no pude haber No pude Traerles el inicio Por todo el tema que hubo De que se grabó mal El directo estuvo mal Pero bueno A ver Cuanto me tardo En acabarme la historia De Metro Exodus Y a ver si me la acabo Así que Se me cuidan Bye